Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. El tema de la clase de hoy es ¿qué hacer para tener un pastel perfecto? Son muchos los factores que tienen que tener en cuenta para que el pastel te quede bien y uno de los factores, comenzamos, es por la harina. La harina que utilizas para hacer el pastel es muy importante. Les voy a contar una experiencia, mi experiencia que tuve cuando yo comencé en la repostería con la harina. Pues cuando yo comencé en la repostería, yo comencé utilizando una marca de harina y los pasteles quedaban muy bien, esponjoso y con buen sabor. Un día voy a una tienda de repostería y en esa tienda de repostería me ofrecieron una marca de harina diferente ¿verdad? A la marca que yo siempre compro. Me hablaron muy bien de esa harina y me dijeron que era bien buena. Pues yo dije pues voy a comprar esta harina. La harina que yo estaba buscando era la harina preparada o Cell Rising. La harina preparada o Cell Rising es la harina que tiene polvo de horneal y sal. O sea que ya tiene añadido polvo de horneal y sal. Eso es a la harina preparada. Pues me ofrecieron esa harina, me dijeron que era muy buena y yo dije pues me voy a comprar ¿verdad? Porque recuerden, esto fue cuando estaba comenzando en repostería, esto va ya hace muchos años y entonces pues en ese momento pues yo pensaba, yo dije pues Cell Rising pues me voy a comprar. Y entonces pues ¿qué pasa? Cuando hice la receta que siempre hago, noté que el pastel, la consistencia y la textura no quedó igual. El pastel no quedó esponjoso. Y cuando lo probé, el sabor tampoco era igual. Así que ahí, en esos comienzos de repostería, yo me di cuenta de que pues no todas las marcas de harina son iguales. Ustedes miren, cuando ustedes que están comenzando, personas que ya están comenzando en repostería, ustedes busquen la harina que sea la que le quede bien, la harina que sepa buena, que el pastel que crezca alto, que quede esponjoso. Y con esa harina, cuando la encuentren, con esa se quedan. Yo, como les dije, utilizo la misma harina desde que comencé. La única vez que hice esa otra prueba fue con esa otra harina, ¿verdad?, que me recomendaron. Y después de ahí dije, no, me quedo con mi harina que es la que siempre utilizo. Y esa es la que, bueno, por todos estos años, estos largos años, es la que siempre uso. Y no la cambio. Así que cuando ustedes encuentren la harina, entonces con esa se quedan. Entonces, pues eso es muy importante. La harina, la marca de la harina que utilicen, ese es un factor. Otro de los factores importantes que también tengan en consideración para que el pastel te quede bien, es que ustedes pues sigan pues las instrucciones de la receta, como dice la receta, la temperatura adecuada, que ustedes tengan todos los ingredientes que dice la receta, que ustedes no le añadan otros ingredientes o le quiten ingredientes porque ya ahí altera las recetas. Y puede ser que la receta no te salga bien y nosotros queremos que el pastel quede perfecto, ¿verdad? Por eso es muy importante que ustedes, ustedes pueden ser creativos haciendo recetas, pero también es muy importante que deben tener en consideración si le van a añadir ingredientes o le van a quitar ingredientes, pues ya ahí estás alterando la receta y puede ser que la receta no te quede bien. Así que eso es muy importante. Pues ustedes coloquen la temperatura adecuada del horno, que ustedes precalienten el horno para que ese horno ya tenga esa temperatura adecuada cuando ustedes vayan a colocar el pastel. Eso es muy importante. Cuando ustedes vayan a hacer la mezcla, no sobrebatan la mezcla porque ustedes mezclan los ingredientes y lo van a unir y lo van a batir. Por ejemplo, van a batir las claras de huevo, un ejemplo. Saben que ustedes van a batir hasta que suban, queden así esponjosas como la nube y es como una nubecita, como siempre digo, ¿verdad? Que suben y ustedes la vean blanquitas así. Ya ustedes la ven así, altas, blanquitas, pues no sigan sobrebatiendo porque lo que van a hacer es que entonces las claras lo que van a hacer es que revierten el proceso y las claras van a bajar nuevamente. Así que eso es importante que ustedes no sobrebatir tanto las claras como cuando ustedes añadan la clara a la mezcla. También que la vayan a unir, tampoco sobrebatan. Eso simplemente hasta que se unen ahí los ingredientes porque pasa lo mismo. Si sobrebaten, pues entonces el bizcocho, porque hay muchas veces que me dicen, me han preguntado en los comentarios, me dicen, mira, pero yo hice las recetas, utilicé todos los ingredientes y entonces hice todo como es, pero entonces el bizcocho o el pastel, después que estaba así como bien alto, bajó y como que se desinfló. Y eso también hay. ¿Saben por qué pasa eso? Porque sobrebaten. Entonces esa es la importancia de no sobrebatir, porque entonces el bizcocho sube, pero entonces si sobrebaten, lo que vuelve a hacer cuando ustedes lo ponen en un horno y todo eso, lo que hacen entonces el bizcocho baja. Entonces pues ya no queda el bizcocho alto como nosotros queremos y bien bonito. Así que eso también es otro factor muy importante. También cuando ustedes vayan a echar una mezcla al molde, utilicen los moldes, el tamaño de molde adecuado para la mezcla, porque si es una mezcla con un poquito de mezcla, no vamos a utilizar un molde muy grande para un poquito de mezcla, a ver, pues el pastel no te va a quedar bien tampoco. Además si utilizan un molde mucho más grande, pues ¿qué pasa? Esto se calienta, ¿ves? Entonces hasta el pastel se te puede quemar. Eso es muy importante, siempre utilizar el molde adecuado. No sobrellenar el molde, si lo sobrellenan el molde, también el pastel, ustedes saben que siempre hay que dejarle de aquí una distancia del borde, ¿verdad? Como una pulgada yo diría de una distancia del borde para que entonces cuando el pastel pues suba, que siempre sube, pues entonces no se sobre, no se derrame la mezcla, ¿entiendes? Esa es la importancia de siempre no sobrellenar el molde, para que la mezcla no se derrame. También, este, muy importante que siempre utilicen las cucharas de medir, las tazas de medir, ¿eh? En todas mis recetas que yo comparto en el canal, yo siempre utilizo mis cucharitas o cucharas de medir, utilizo las tazas de medir, siempre en todas mis recetas que son mis recetas de año, que yo es la que preparo en mi casa, que comparto con mi familia y las comparto con ustedes, ¿eh? Utilizo las tazas de medir correctas, recuerden siempre las tazas de líquido, las tazas de sólido, ¿verdad? Porque las tazas y las cucharas de medir pues dan la medida exacta, son las que siempre utilizo y entonces hacen pues que las recetas pues te quede bien, ¿verdad? Eso es lo que queremos para que el pastel te quede perfecto. Pues ya les dije de los moldes, ya les dije de la, de la, de no sobrellenarlos, de las temperaturas, muy importante no sobrebatir, entonces cuando ya ustedes tengan el pastel en el horno, este, muy importante que no, no, una vez coloquen ese pastel en el horno ya precalentado, que cierren ese horno, no lo abran porque si lo abren, este, pues entonces si lo abren ya el horno pierde la temperatura, entonces pues se puede afectar el pastel, ¿me entiende? Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta y entonces pues también es muy importante que si van a mirar el pastel lo miran por el vidrio o por el cristal, ¿ven? Eso es lo que ustedes van a hacer siempre, jutejalo por el vidrio o por el cristal. También algo muy importante es que cuando ustedes vayan a echarle la mezcla a los moldes, ¿verdad? Que ya que echen la mezcla a los moldes, siempre engrasen bien los moldes, eso también es muy importante, engrasar bien los moldes con spray desmoldante, ¿verdad? Aquí yo tengo un spray así de esta marca, pero también ahí está la otra, otras, otras marcas que dicen aquí, que dicen aquí, les voy a enseñar, que dice aquí baking, ese es el que yo utilizo, o utilizo este o utilizo el que dice baking, que realmente tiene como una galletita así o un pastelito, bizcochito así como esto, utilizo esto, siempre lo utilicen y además no solamente esto, ¿verdad? porque la realidad yo he utilizado esto directamente al molde, pero también puedes utilizar, otra alternativa adicional es que aún más para que el pastel pues no se pegue al molde, utilizas esto y además de esto utilizas el papel de hornear, eso es muy importante que los recortes y entonces pues le colocas el spray, el papel de hornear y vuelvan y le echan el spray para que así el pastel no se pegue al molde. Muy importante otro detalle, cuando yo comencé en la repostería hace muchos años es que uno de los maestros o maestras que tuve me indicaron que cuando ustedes hagan la mezcla, ya que ustedes tienen la mezcla aquí en el molde para colocarla en el horno, que ya el horno esté precalentado, el maestro o la maestra me dijo a mí, el horno puede esperar por la mezcla, pero la mezcla no puede esperar por el horno, eso es muy importante, así que cuando ustedes ya tengan la mezcla preparada, ustedes van a colocar pues rápidamente en la mezcla, que ya el horno esté precalentado, van a colocar la mezcla en el horno para hacer el pastel, porque eso también es muy importante para que ustedes vean que son pequeños grandes detalles que hacen una gran diferencia, valga la redundancia. Así que pues otro detalle muy importante es que también ven que son, todos estos son muchos factores que hay que tomar en consideración para que el pastel te quede perfecto, ven, entonces otro factor es que los moldes que utilices, siempre tienen que los moldes estar secos, con anticipación cuando lo vayan a utilizar que el molde no esté húmedo, porque aunque ustedes lo lavan y lo secan con una toallita para luego utilizarlo, aunque ustedes lo vean así seco por fuera, el molde pues está húmedo y ahí también tiende a pegarse los pasteles, siempre utilicen el molde que esté seco o anticipación y que cuando ustedes, el cuidado de los moldes también es muy importante, que ustedes lo laven y eso, que no lo estén rayado, porque si se raya el molde ahí mismo en las ralladuras pues también se pega el pastel, así que por eso siempre tienen que tener también cuidado con los moldes para que no se rayen, para que sí evitar que se pegue el pastel. Así que ven, son muchos detalles, son varios detalles que tener en consideración para que el pastel te quede perfecto, yo he compartido ahora todos estos detalles con ustedes porque yo quiero que ustedes aprendan y un factor que voy a decir también, cuando ustedes preparen la receta, siempre preparenla con calma, o sea sin prisa quiero decir, porque por ejemplo yo cuando preparo mis recetas voy poco a poco y buscando todo y haciendo todo pasito a pasito como me gusta explicárselo a ustedes, por eso yo estoy dando esta clase de repostería a ustedes y explicárselo paso a paso, las recetas no se hacen con prisa, a mí no me gustan las clases con prisa, me han escrito a veces en comentarios que de las recetas y no explique tanto, pero no, a mí me gusta explicar, a mí me encanta explicarles, yo les explico a ustedes como me hubiese gustado que me explicaran a mí y así es la manera que yo les explico a ustedes porque yo quiero que ustedes aprendan, porque recetas hay muchas en internet, hay un montón de recetas y a mí me gusta explicárselas con amor paso a paso porque yo quiero que ustedes salgan adelante y quiero que ustedes a todas las personas que quieren pues tener un ingreso adicional vendiendo sus postres pues puedan tenerlo desde su casa y que mejor, como yo siempre digo, me gusta explicar el cómo, el cuándo, el dónde, el porqué de las cosas, porque la teoría también es importante, así que espero que esta información les sea a ustedes de mucha utilidad, recuerden que estas clases las preparamos mi familia y yo con mucho cariño para ustedes, recuerden pues suscribirse a mi canal de Indy María 51 y activar la campanita si no lo han hecho todavía, ¿verdad? Muy importante para que reciban las notificaciones, compartir este vídeo con sus amigos familiares y a través de sus redes sociales y este, muy importante, antes de decirle que nos vemos en la próxima clase, la próxima clase, ven estos pasteles que tengo aquí, estos bizcochitos que tengo aquí, son bizcochitos mojados, mojaditos para vender y esa es la próxima clase que tenemos, cómo hacer bizcochitos mojados para vender, así para que puedan tener también otro ingreso adicional, así que nos vemos en la próxima clase.